El que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y diré yo a Jehová, espera, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, mi Dios a quien confiaré, él te librará del lazo del cazador. La peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, según el oscundo y la verdad es verdad. No temas al terror nocturno ni saeta que vuelven día ni pestilencia que andan en la oscuridad ni mortalidad que en medio del día destruyen. Serán a tu lado mil y diez mil, a tu distancia, mal a tu ti no llegará. No llegará ciertamente con tus ojos mirará y verás la recompensa de los limpios porque has puesto a Jehová. Que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá el mal ni plaga tocará. Tu voluntad mandará cerca de ti, te guardará en todos tus caminos, en la mano te llevarán para que tu pie no tropiece sobre el león. Y el esperanza oyerá oyerás al cachorro.